injusticia del orden público asterisco colombianos de primera segunda tercera asterisco mientras se habla de paz impera la violencia por más discusiones que pudieran traerse a cuento tratando de evadir o esconder el tema la verdad es que el problema más grave de colombia continúa siendo el de siempre la ineficacia del estado en curir la totalidad del territorio es aquella anomalía de bulto la que impide ciertamente llevar a cabo una política en condiciones de igualdad para todos los colombianos de manera que suele gobernarse tan solo para una porción de los habitantes lo cual entraña desde luego una tremenda injusticia siempre dolorosa y latente y es por esto también que si bien se habla de una sola nación colombiana la realidad es que parecieran sobreponerse varios países donde efectivamente en amplias zonas del territorio se sufre con mayor rigor la dramática carencia de garantías para la población y donde por lo tanto la constitución es casi inexistente o un mero saludo a la bandera a su vez lo más pernicioso consiste en que tamaña inseguridad ante todo de origen jurídico se termina pagando en todos los frentes en primer lugar por supuesto en la pérdida de vidas el desamparo de la integridad personal y el desarrollo de una existencia constantemente sometida a las amenazas el aislamiento y la sosor en ese contexto de antemano anárquico las posibilidades de prosperar con dignidad mantenerse a partir del esfuerzo laboral mejorar las expectativas económicas de la familia participar de la educación como elemento vital impostergable en suma acceder a las ventajas de un orden político económico y social justo no tienen por descontado asidero alguno pero todavía peor es confirmar que esto sucede sin ningún reproche estatal como si la habituación a las tropelías fuera apenas una expresión natural no obstante basta con revisar los acontecimientos de los últimos días y tener que decir en efecto que el estado está lejos de prevalecer y que en muchos lugares es inaplazable imponer la constitución salvo que por cualquier razón incomprensible se quiera asolallar esta razón de ser de las instituciones nacionales las cifras de inseguridad son extremadamente graves ya son 29 masacres con casi un centenar de víctimas en lo corrido del año se contabilizan más de 75 líderes sociales asesinados así como 12 desmovilizados los homicidios pasaron de 4.100 con corte abril en tanto que la defensoría del pueblo advirtió un pico de casos de desplazamiento y confinamiento forzado de población la onu también alertó de un incremento en violación de los derechos humanos hay también una oleada de extorsión sicariato y de otros delitos de alto impacto a nivel urbano y rural la disminución drástica de la erradicación de narcocultivos disparó la extensión de sembradíos ilícitos en todo el país al tiempo que hay un auge de minería criminal en valle cauca y nariño las disidencias de las farc están en plena ofensiva terrorista pese a los operativos de alto calado de la policía y fuerzas militares el panorama en esa región es crítico aunque también hay alertas prendidas en otros cuatro corredores estratégicos según se desprende el diagnóstico del centro de recursos para el análisis de conflictos será como se sabe en colombia de imperar el estado de derecho con sus ingredientes sociales pero no es posible hablar de cumplir las últimas exigencias y por anticipado ellas no encuentran aliciente y soporte en la aplicación de la ley y un orden público pleno y satisfactorio además a partir de una ciudadanía convencida de que sin este requisito categórico es incoherente hablar de un sistema democrático cuya esencia no es el igualitarismo sino el principio de igualdad no es pues el orden público un término castrense ni una noción obsoleta como algunos pudieran llegar a pensar en el batiburrillo terminológico que se ha tomado al país intoxicado con los trinos y el estrépito de las redes sociales por el contrario ese concepto de carácter civil y por ende columna de la civilidad es hoy más apremiante que nunca puesto que es el resultado constitucional previsto cuando se llevan a cabo los fines esenciales del estado y las autoridades cumplen con las responsabilidades estipuladas de hecho la constitución es taxativa en que corresponde al presidente de la república conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado esto porque está obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y subrayamos todos las anteriores no son prescripciones al aire ni para distraer incautos son compromisos juramentados es lo que al unísono de una violencia desbocada se está violando mientras se habla de paz